Gris, grief, gris, 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 popión de vir Bebe, sé que te rompe el corazón Ya, seguramente sin razón De hecho vengo a ofenderme Bebesita Soy Honestity Vengo con Chris Dog Se que rompe tu corazón Seguramente sin razón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Sé que rompí tu corazón Seguramente sin razón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Deseo pedirte perdón Eso me pasa por sabrón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Quiero recuperar lo que ya perdí Volver a sentir tu cuerpo sweet Es lo único que me lo pone free Sé que te hice sin fin Pero me arrepentí, oh baby please Quiero volver a ser tu nasty deal Pero aseguro que nunca te volveré a ser Bebecita Bebecita Que bonita Sé que rompí tu corazón Seguramente sin razón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Deseo pedirte perdón Se que rompí tu corazón Seguramente sin razón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Deseo pedirte perdón Eso me pasa por sabrón Eso me pasa por sabrón No lo voy a quitarte en mi mente Dejarte pensé que erró lo mejor Te fuiste sin más Ahora quiero volver a verte Eres todo lo que tengo You is my lover No me dejes que lo pido Eres todo Baby sabes que sin ti no puedo vivir Tienes mi aliento You is my lover Uh You is my lover Uh Baby You is my lover Sé que te hice mal You is my lover Sé que te hice mal No sé si por cabrón You is my lover Por eso vengo a perderte mis perdones Se que rompí tu corazón Seguramente sin razón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Se que rompí tu corazón Seguramente sin razón Eso me pasa por sabrón Deseo pedirte perdón Deseo pedirte perdón Deseo pedirte perdón